¿La baja densidad permite cumplir con la programación curricular? O sea, ¿voy a hacer poquitas cosas bien sencillas para lograr? Tampoco. Luego dice, ¿la pertinencia del currículo hace que los aprendizajes sean significativos? ¿No? ¿Qué hace que los aprendizajes sean significativos? A ver, colegas. ¿Qué hace que los aprendizajes sean significativos? La pertinencia con el contexto, ¿verdad? Entonces, tampoco. Una característica importante que debe tener el currículo es la gradualidad. O sea, yo voy a graduar, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A las necesidades, a los intereses, estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. Muy bien. La A. Es la A, ¿verdad? Muy bien. La situación 48. Mariela, maestra de nivel inicial, está planificando actividades del taller titulado Conversando con la Madre Arcilla. Para ello, propone actividades con sus niños de 5 años. En el área de Ciencia Ambiente, combinará agua con arcilla. En el área de Personal Social, valorará e interactuará con su cultura Utilizando como material la arcilla y en el área de Comunicación, Confecciona creaciones clásicas haciendo uso de este recurso local. La pregunta es, ¿cuál es el indicador preciso para evaluar a los niños en el área de Ciencia y Ambiente? A. Conversar con la Madre Arcilla. B. Describe verbalmente la creación plástica. La C. Modela diferentes formas de su interés con la arcilla. Y B. Experimenta, interactúa y valora culturalmente los aportes de la SIA. ¿Cuál sería? La B. A ver. La respuesta es la C. La C, claro. Claro. Porque la B es de personal social. La B es de personal social. Y actúa. ¿Sabe por qué es la C? Porque dice, modela diferentes formas de su interés con la C. Si es que ha combinado el agua con el arcilla. Exacto. Porque va a combinar. Va a graduar, ¿no? Va a experimentar. Va a juntar. Va a juntar. Exacto. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la situación cuarenta y nueve. No es porque se lo dice. La D, o sea, la D, por ejemplo, no es porque, como dice, para la operación forma de su interés con la C. O sea, ahí debería ser que combina diferentes formas, combina la Ciencia. O sea, debería precisar el modelo de experimento. Porque si dice modelos diferentes, si estamos hablando de comunicación integral y diferencial. Ya, mira, dice, en el área de Ciencia Ambiente, en el área de, así dice el ítem, combinará agua con arcilla. Estamos hablando no de mezcla, mezcla y combinación. Son experimentos, ¿no? Entonces, combinará agua con arcilla. La combinación de agua con arcilla ya es una, para lograr algo. Dice, ¿para qué mezclo yo? No, el agua con arcilla. Pero, Miss, ahora, vamos a buscar en la última capacitación del Ministerio, en el que nos han dicho que se tiene que precisar el indicador de evaluación. ¿Qué es lo que quieres lograr en el día? Entonces, acá le dice, modela diferentes formas de interés y hablar de comunicación. Exacto. De arte, lo que son talleres, un acto suprano. Exacto. Pero la pregunta... Dice Ciencia Ambiente. Dice Ciencia Ambiente. Pero, claro, mire, nosotros trabajamos en proyectos las áreas integrales, pero para evaluar solo tomamos un indicador. Entonces, si yo voy a usar un indicador, voy a hacer el proceso didáctico de esa área. Si yo voy a hacer lo que es gráfico plástico, entonces haré mi proceso didáctico de gráfico plástico. Pero como yo voy a hacer Ciencia Ambiente, voy a hacer mi proceso didáctico de Ciencia Ambiente y voy a evaluar el indicador de Ciencia Ambiente. Y la pregunta dice, ¿cuál es el indicador preciso para evaluar a los niños? Ella ya te da el área, no te dice comunicación. No va a hacer mis experimentos, las formas diferentes a través de la arcilla, porque cuando dice mover a diferentes formas, estamos hablando de gráfico plástico, de experimentación. A ver, vamos a ver, vamos a aclarar eso. Cuando dice combina agua con arcilla, está experimentando también, dice ahí. Exacto. Ella, el niño quiere hacer algo, tiene un proyecto. Al combinar agua con arcilla, está queriendo hacer algo, es un modelado. Pero no sería mejor modificar la acción, o sea, el indicador acá, para que sea la respuesta C, tendría que cambiar la acción, tendría que ser experimenta, y modera, o modera diferentes formas. A ver, es que esto está tratando de, vamos a leer el contenido, ¿ya? Para entender, dice. No, esta muy buena intervención. Dice, Mariela, maestra inicial, está planificando actividades, del taller titulado, conversando con la madre arcilla. ¿No? Entonces, ella está dirigiendo su trabajo a la madre arcilla, tratándose del tema de la arcilla. para ello propone las siguientes actividades con sus niños de 5 años, en el área de ciencia ambiente, combinarán el agua con el arcilla. Entonces, ella quiere que sus niños combinen para que logren algo, un modelado. Entonces, ella no va a evaluar otra área, le dice acá, la pregunta dice, que ella evalúe un indicador, y el indicador tiene que ser de ciencia ambiente. ¿Y por qué ciencia ambiente? Porque acá hay combinación. Ciencia ambiente es experimentación. Pero cuando, tenemos dos aspectos, nada más en inicial. En primaria tenemos cuatro, ¿verdad? En inicial tenemos mis, ¿cuáles son? En ciencia ambiente tenemos dos capacidades, nada más. ¿Cuáles son? ¿La de las capacidades o competencias? Tenemos dos capacidades. Competencias, la competencia del área, también tenemos dos capacidades de ciencia ambiente. Uno es que conozcas un medio, si los seres vivos, el medio donde vivan. Entonces, hablemos del enfoque. El enfoque es indagación. ¿Sí? Indagación y el medio ambiente. Por lo tanto, y tenemos dos capacidades. En esas dos capacidades, el niño puede combinar, puede mezclar, no importa cómo le salga, lo importante es que haya desarrollado algo, que haya indagado y haya logrado algo, las hipótesis que él se planteó. En este caso, por eso dice, si puede ser, experimenta, interactúa y valora culturalmente los aportes de la silla. Pero, nos piden que, cuál es el indicador, ¿no?, para evaluar en los niños de ciencia y ambiente. Y como en ciencia y ambiente hay dos, nada más, no hay la experimentación. ¿No? Está dentro de las actividades. Por eso dice, ya he hecho una selección. En cambio, en primaria, sí creo tenemos, ¿no?, la experimentación. ¿No? Como, como, son cuatro. en cambio, acá modena diferentes formas de su interés con la silla. No importa si le salió bien o si le salió mal, pero sí, tenemos que tratar ver bien nuestros procesos didácticos en esa época de ciencia y ambiente. Muy bien. En la situación cuarenta y nueve, dice, la evaluación formativa, ¿en qué momento se le da la evaluación formativa? Durante. Proceso. Ese es proceso. ¿No? Muy bien. La evaluación formativa o de proceso facilita la retroalimentación de los aprendizajes, pues permite al docente reconocer, A, los conocimientos previos que trae el niño. No. B, los logros del niño al término de un determinado periodo para certificar los resultados. No. C, los avances y dificultades que tiene el niño para mejorar sus aprendizajes. Sí. La influencia del entorno en el aprendizaje en el niño. No. La respuesta es la la C, ¿no? Los avances y dificultades. Justo ahora estamos viendo todo eso para mejorar nuestros logros, ¿no? El plan de mejora que todos están haciendo seguro y años antes. La situación 50. Cuando un docente reflexiona sobre la importancia de la planificación curricular para autorregular su práctica pedagógica, se asume que la evaluación tiene como propósito A, evaluación de los aprendizajes, B, evaluación para el aprendizaje, C, evaluación como aprendizaje y evaluación de comprobación. ¿Cuál sería? Evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo voy a autorregular mi práctica, yo misma. ¿Para qué? Para mejorar mi aprendizaje, mi labor, ¿no? Muy bien. La situación 51. La maestra continuamente durante las actividades invita a reflexionar a sus estudiantes sobre cómo están aprendiendo a través de las siguientes interrogantes. ¿Qué puedes hacer para empezar tu proyecto? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Sientes que estás progresando? ¿Qué te pareció lo más fácil, lo más difícil? ¿Qué te pareció lo más difícil? ¿Qué puedes hacer para mejorar? ¿Cómo puedes mejorar tu participación y el grupo? Es evidente que el propósito de la maestra es ofrecer retroalimentación continua a los estudiantes, mediar y monitorear permanentemente ofreciendo pautas y sugerencias para que los estudiantes mejoren sus aprendizajes, promueve la autoevaluación y autoregulación de los aprendizajes, promueve el protagonismo de sus estudiantes motivando el aprender haciendo? Es la C, ¿no? Porque acá las preguntas están dirigidas a que el alumno o el estudiante se autoregulice, autoevalúe y autoregulice. Muy bien. Vamos a la situación cincuenta y dos. José es un docente de segundo grado. Ahí está la mina en todo, ¿no? En todos los colegios de segundo grado. Son el ex, dice, de educación primaria. Está trabajando la producción de textos narrativos. producción de textos narrativos. En la etapa de textualización, ¿no? Sabemos que la producción de textos sabemos que tiene su proceso didáctico, ¿ya? Y dice, en la etapa de textualización observa que los trabajos de sus estudiantes tienen muchos errores ortográficos. ¿Qué debe hacer el docente de aula frente a esta situación? A, interrumpir la etapa de textualización y corregir las observaciones de manera grupal. B, culminar la etapa de textualización y proporcionar estrategias para la revisión y corrección grupal de las funciones. C, regresar a la etapa de la planificación y proponer el uso del diccionario. D, concluir la etapa de textualización y publicar las producciones. Peor, ¿no? Es, la B, culminar la etapa de textualización y proponer estrategias para la revisión y corrección grupal de las producciones. Muy bien. La situación cincuenta y tres. Los docentes de segundo grado de secretaria están desarrollando un proyecto de aprendizaje priorizando y los educando hábitos alimenticios. En ese contexto, la profesora Elena elabora una sesión de aprendizaje y propone como situación comunicativa el tema problema de alimentación en el mundo. Para desarrollar la competencia, comprensión de textos, a partir de ello, los estudiantes predicen el contenido del texto a partir de las siguientes palabras. Obedeo,